...de la vida. La reforma tampoco ha llegado a la juventud y muchos, como los miembros de este club juvenil de Vallecas, prefieren automarginarse de una sociedad que no cuenta con ellos. Esto es un grupo, no es un grupo compacto de gente, o sea que aquí puede ver a 50 personas, pero cada uno piensa de una manera, actúa de una manera y tiene un rollo particular, ¿no? Aquí, mira, en el momento en que entran no puede salir en términos generales de nadie, no puede decir aquí generalmente se trabaja, aquí generalmente votasteis, aquí generalmente soy demócrata, es pacha, no sé. Hay gente que votó, hay gente que no votó. Tronco, a mí que me den pa' comer y que me dejan en paz, mira, yo quiero, yo, yo quiero eso solo nada más. A mí que den pa' comer, a mi gasto, que den pa' el culo. Hace bien el chaval, si le van a explotar, está una semana trabajando y le explotan demasiado, pues se le hincha lo que se le hincha y pasa de enojar. Ay, ay, si no dan curro y no tienen pa' comer, pues ¿qué vas a hacer? Juga, por lo que pille. Vamos, no me pongan a robar porque somos malas y me colocan a la primera de cambio, ¿sí? ¿No? Bueno, hago mis pillitos en el cortilín sin su sitio. Me da el curro, ¿verdad? Como nadie roba. Bueno, el chico no es de robar. A mí también no me han asaltado ninguna vez y sin embargo la policía me ha parado pues un puñal. Y no me han robado nunca ni un duro. Y yo ando a las tres a las cuatro de la mañana y cada vez que he tenido problemas hace poco que ha venido algún policía y me ha buscado las jocillas. Yo ando que podía hacer es tirarse el rollo y soltar a todos los presos. Y hay presos que están metidos en el marco y no pringan por nada, por todo el morro y yo no hay derecho. Y suave ni nada, yo paso de política y paso de todo. Lo único que me interesa es que salgan los presos. Tenemos todavía al tío este del cine París que le acusan de haber pegado la puñalada. Y vamos, está en la cárcel, pagamos ya la fianza por el caso ese, pero está en la cárcel por otro rollo que es un tío de aquí del local. Lleva ya nueve meses preso, ¿no? Han salido dos y falta él. Yo soy la novia de él que le voy a ver todas las semanas. La novia, su tronca, lo que sea, pero que esta es una pena, ¿no? Y eso no puede ser. Casi todo, la mayoría de los que hay aquí hemos pasado durante un sueldo. ¿Yo? Sí. Mira, un juez lo único que hace es, a él le pagan un sueldo. Si le pilla el día bueno que gana su equipo y su mujer le da cuartel esa noche, te da bola. Y si esa noche lo lleva chungo, te manda para allá. Lo que está hablando aquí de las coloquetas, ¿no? Que aquí en el barrio resulta que te colocan a todos los pringadillos que están aquí vendiendo chocolate y tal. Y que es el negocio, pues, el negocio de la calle, ¿no? Que esa gente está dando sus pelas por ese registro. Y después resulta que eso no está introducido aquí, porque sí, ¿no? No lo introducen cualquiera, ¿no? Que eso viene de arriba y que es un negocio, que hay un mercado negro y un mercado negro gordo. Que detrás de no legalizarlo o no despenalizarlo, pues está eso también. Ahí hay diferencias de opiniones, ¿no? Pero generalmente la opinión más eso que hay es de la despenalización de cualquier tipo de droga. Que cualquier tipo que se suministre droga, porque la apetezca suministrarse droga, no le penalice. Lo que sí puede hacer es que por suministrarse una droga algo dura o una droga fuerte, se quede enganchado, se quede enfermo, pues entonces administrarle unos medicamentos, unos tratamientos. Y aparte que no es curarle tampoco en el sentido de decir, somos tus papás y tal y te vamos a reformar, ¿no? Sino que lo que hay que darle en los medios para que él mismo, si quiere, se cure. O sea, una información y un rollo que si él determina curarse, se cure, porque él es dueño de su cuerpo, ¿no? O sea, a mí me apetece, joder, a los que se tiran por el viaducto para matarse y no se matan, no los meten presos. Para formarte un porro, pues ni te crea adicción, ni te jode la mente, ni te jode el cuerpo, ¿no? O sea, que bueno, te lo jode la mediana que te lo jode el tabaco, ¿no? Y te crea una adicción, pues es una adicción muy relativa que alguna gente dice que es adicción psicológica, que yo creo que es mentira, ¿no? Y pues la heroína, pues a nivel físico, pues sí, o sea, que es un rollo médico y científico, pues sí que esa sustancia, el cuerpo la asimile y la necesita. Y te pones una dosis y a mí me necesitas más, ¿no? Y que eso, pues sí, te crea adicción. No hay una información ahí, parece que hay un interés en que todo esto se desenvuelva en un ambiente de tabú, ¿no? Y de trapicheos y tal, ¿no? Y eso es lo único que trae más chungos, más tíos muertos y más drogas en mal estado y más ruedos chungos. La droga es un negocio que mete cualquiera, como puede ser... Que la manejan los que tienen dinero y tienen tapaderas que son los que colocan y los que pringan. Y ellos mientras chupan. Total. Y los barrios estos son los que, como decía antes, este, que... Los que nos quedamos los palos. De hecho es el rollo de que ves que aquí, ¿por qué machacan, por ejemplo, este barrio? Y en Serrano y en Goya se consume casi más que... O sea, hidroga es duras más que en este barrio. O sea, hay un poco más descarado. Y más descarado. ¿Y por qué machacan el mercado aquí? Porque del mercado aquí se están beneficiando gente que a mí particularmente no me molesta que se beneficien. Porque son chavales del barrio que están buscándose la vida porque no tienen otra forma de buscársela. Aparte de que luego las grandes cantidades que se consumen de chobras en el país vengan a través de empresas, a través de mafias que nadie conoce, ¿no? A un delincuente que lo han pillado con 50 gramos de chocolate se lo llevan para allá y a los de Matesa con no sé cuántos millones de estafas. Y de Ciudad Real se los ha escapado a los fascistas esos. Los jueces mandan a donde quieren, a unos a Ocaña, a otros alrededor de la mancha y a los fascistas a Ciudad Real, que es un régimen abierto y alcalde en área. De los que están arriba les gustan mucho los sillones y las pelas que manejan, ¿no? Y luego no se acuerdan de los que están abajo. Prometen mucho pero no dan nada y entonces tenemos nuestra propia política. De los hijos del agobio, que es la que más mola. Partidos obreros que han estado todavía diciendo cosas de los barrios, diciendo cosas. Luego de los barrios los tienen despreocupados y pasan de lo que en realidad es la política de los barrios. Que para mí política de los barrios pues es eso, que estemos aquí ahora mismo toda la vasca del barrio. Yo paso del carrito, de Suárez y de todo el mundo. Yo no paso nada más que de mí mismo. Los demás, que se busque la vida como pueda. Parece una persona inteligente, hombre. Parece que utiliza la inteligencia para joder a los demás. Coño de farangista, primer ministro, fíjate, inteligente, ¿verdad? Lo bueno sería que alguno de los que estamos aquí llegara a ser el jefe del Estado. Bueno, ¿entonces? Bueno, no, porque no, entiendo. Pues a lo mejor, seguro que se acuerdan más de los pobres y de la gente que nos hiciera. Mejor que no llegue ninguno, que luego cuando estamos arriba a lo mejor nos acuerdan más los unos de los dos. Seguro, seguro. A todos los gustos. Pues llegamos todos juntos o que no llegue nadie, ¿no? Claro. Lo macho. ¿De dónde va ahí? Ahí para joder alguno, ya me va. Ah, señor, la policía que ha aprendido. Ha sido la policía, no lo ha hecho. Ahora ya lo que me ha hecho. Ahí yo los perros de asentado. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo mejor que tiene que haber hecho es haberse ido sin camino y no haberse... Lo mejor que tiene que haber hecho es haberse ido mirando para atrás. Es lo que tiene que haber hecho. ¿Usted se metió? ¿Ella? ¿O me da de alguien? Vamos a ver. Absolutamente nadie. Estoy explicando esto. Si tú estás razón, yo paso por aquí en un entierro y no sé nada. No sabe nada, sí sabe, sabe lo que hago a los demás. La fuerza pública sabe lo que ha hecho. Y la fuerza nueva. Lo que tiene que haber hecho es que viva la fuerza pública. A ver si es callao. A ver si es callao. A mantenerlo. La castellamos nosotros. La fuerza pública, voy a un ganado que es la fuerza pública. Como los duras. La fuerza pública le ha soltado unos perros ahí a unos agricultores. Le ha soltado unos perros ahí a unos agricultores. No, ya lo sabía antes. A mí me diría algo por aquí que era mejor que no pasara. Bueno hombre, si no sabe... Si no sabe nada, cuando un hombre no sabe nada no abre la boca. ¿Me han entendido? Es lo menos que tiene que hacer. Ahora está hablando conmigo. Le ha soltado unos perros. Y de fuerza nueva signo. ¿Quién es la fuerza vía? La viva mucho. ¡Marche! ¡Marche de aquí! ¡Marche de aquí! ¡Que usted no va bien a engañar a la gente! Eso es lo que dice Jesucristo. Eso es lo que dice Jesucristo. Eso es lo que dice Jesucristo. Que ustedes no trabajen. Y no me gusta abusar porque estamos muchos contra usted. ¡Molos! Ni usted. ¡Digo vívanos! ¡Vívanos! 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 ¡Vívanos. ¡Booking! ¡Vívanos! Vogeliga, ¡vamos! ¡Vamos! Ve nuestras escenetas son. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué espalda! ¡Me duele un horror! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡No será nada! ¡Uuuh! ¡Tanto te duele! ¡Si apenas se te ha hinchado! ¿Pasado mañana estarás bien? El año pasado me ocurrió lo mismo y estuve un mes sin poder dar un paso. ¿El año pasado? ¿Un mes? No recuerdo. Yo sí. Un mes sin poder andar. ¡Uuuh! Estoy segura que pasado mañana podrás volver a ensayar. Hasta entonces, Vicky, la sustituirás tú. Pero no te hagas ilusiones. ¡Ale, ale! Sí, hasta ya. Podemos decir, pues, que ha comenzado la ronda española por América. Conviene que nuestros oyentes sepan que estas chicas han dejado sus faenas caseras, sus trabajos en el campo, en el taller, en la oficina o en la universidad, para convertirse en las más extrañas danzarinas del mundo. Bailarán en el Atlántico, el Caribe, el Pacífico, en la Pampa y en los Andes, y ninguna de ellas es bailarina. Si ustedes calculan que cada grupo conoce al menos diez bailes distintos, y que en conjunto existen unos mil grupos en toda España, sacarán la consecuencia. Todavía nuestra patria puede bailar y cantar un rato largo. Y tú, ¿qué cargas? Yo fruta, pero en Bilbao cargo mineral. Bueno, sí, señor. Nosotros mejor. Calculando por lo bajo, nos salgo por menos de las diez mil pesetas de tantos porcientos. Trescientas ochenta toneladas de piritas, quince toneladas de corcho, y dos mil cajas de jerez. Eso es una carga. Yo voy casi en lastre, pero la vuelta me hinco. Y yo llevo ciento veinte chicas, y voy en lastre del todo. ¿Y qué? ¡Buen viaje! Bueno, pero no te empades. ¡Adiós! ¡Fuera de palos! ¡Arribo, disparo! ¿Qué hay por el rancho? El patrón va a liarse a tiros de un momento a otro con su propia sombra. ¿Whiskey, muchacho? Una botella. El patrón. ¡Arriba la mano! Bébete eso, pisada a esperar la caja. Dame café. Whiskey. He dicho café. ¡Café! ¡Café! ¡Perdone, capitán! Telegrafista, señorita. ¡Café! ¡Gracias! ¡Café! Gracias por ver el video.